Es un gran día con la camioneta, Chevy. Shorty y Joel terminaron la cabina. Ahora le colocaremos la madera. Llevaré los tambores a la mesa, viejo. Así tú te encargarás de todo eso. Lo colocaremos en el chasis. Empezará a verse como una camioneta. Solo recuerden algo. Dado que están armando la cabina, deben ser muy cuidadosos. ¿Saben por qué? Yo sé por qué. Si la rayan, la pintan. Te habla a ti, Mike. Viejo, Shorty es duro. No hay tiempo para errores. Muchacho, mira esa madera ahí. Viejo, ese colo fue perfecto con el gris, ¿no? Debemos colocarlo sobre la camioneta. Hágámoslo ahora, vamos. Yo tengo la caja, si quieres guiarla. Ahí está. Solo necesitaba persuasión. Rayo, se ve bien. Bien, terminemos lo que falta. Muy bien, hermano. Mike, ¿puedes retirar la bocina? Sí, ahí voy. Sí, muchacho, espera. Vamos tú. Estamos terminando muchas cosas. Kato está armando el asiento. Y vamos bastante rápido. Sí, señor. Caballeros. Sí, vamos bien. ¿Más bien con el interior, Joe? Vamos bien. Kato está trayendo el asiento a tiempo. Estuvimos trabajando duro por dentro. Ni siquiera ha visto el sol aún. Todas afuera esperando para ver cómo quedó esta cosa. Acabamos con todo, amigos. Sin dudas, es el momento que todos esperábamos. Es el premio a todo el trabajo, el dolor y las maldiciones y el sufrimiento. Vamos, jefe. Eso. Sí. Eso es. Vaya, ¿esto es de verdad? Hoy es un día importante. Dayan y Hoppy vendrán a ver su camioneta modelo 50. De veras estoy emocionado por cómo quedó. Digo que los muchachos hicieron un trabajo estupendo y todos trabajamos muy duro. Trabajamos de noche. Pero no puedo esperar a mostrarles lo que hicimos. A ti te gusta. Que a pesar de todos los trabajos que tenemos en el taller, este es el favorito de todos. Sí, hasta que todos se volten para mí. Excelente. Vamos, veámosla. Oh, vaya. Muéstrame la camioneta. Sabemos que tienen muy buen gusto y saben lo que les gusta. Y con suerte les encantará su camioneta nueva. Acá viene. Sí, la escucho ahora. Está por, está viniendo por este lado. Acá viene. Ahí está. Oh, 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 oh. Quiero que se acerque. Suena estupendo. Es así, ¿sí? Mira el color. Oh, es hermoso. ¿No es linda? Mira las líneas. Lo es. Oh, me encanta. Oh, vaya. Sí, tengo la piel de gallina. Digamos que ha superado mis expectativas. Oh, vaya. Hicieron un trabajo increíble. Tú estacionaste y ella abrazó a Hopi. Oh, vaya. ¿Cómo estás, Hopi? ¿Cómo estás, Joe? ¿En qué andas, viejo? ¿Qué te parece? Saquémosla. Sí, un viaje a casa. Un viaje a casa. ¿Recuerdas las luces traseras de fábrica? Claro, claro. Sé que querías la imagen tradicional de la camioneta. Dayan quería mantener la camioneta con líneas sutiles. Eso estaba claro. Comenzamos con una camioneta sólida. Confiábamos en el toque de Joe. Solo unos cuantos cambios sutiles en la carrocería la llenaron de vida. Me siento como si tuviera 10 años y fuera Navidad. Creo que con su porte y la elección de las ruedas y el color, todo es muy clásico. Pero al mismo tiempo es pura dinamita. Tienes muchísima potencia. Estos motores son una prueba de balas. Duran para siempre. Mira el interior. Hermoso. Bonito. Me encanta el tablero. Tienes un asiento muy moderno. Me encanta, es tan lindo. Radio con Bluetooth. Oh, es estupendo. Un sistema de sonido estupendo. Todo es nuevo. Sí. Oye, ¿damos un paseo? Bien. Siento curiosidad por saber cómo te sientes adentro. Ahora me siento sexy. Sí, te queda muy bien. Gracias. Bien, esto es lo que haremos, Dayan. Dejamos el arranque en el piso como en el original. Adelante, enciéndelo. Sí, ahora la panaca de Dios. Gran sonido, gran sonido. Sí. ¿Estás listo? Listo, sí. Bien, acabamos. Bien. Me encanta cómo suena. Oh, a mí también, sí. La camioneta es tan buena. Sí, no es tan molesto, ¿verdad? Se ve increíble. Suena estupendo. El chasis es una obra de arte. Tienes frenos de disco completos, motor LS3, todos los componentes probados y legítimos, y funcionan muy bien. La forma en que se mueve. Sí, se mueve como un auto nuevo. Sí, tal como lo hablamos. La usaré como mi auto de todos los días. Aunque estos autos se van, siempre serán un poco nuestros también, porque les dedicamos mucho tiempo. Pero al final vale la pena cuando ves que tu cliente reacciona así. Aunque a veces temen usarlos. Cierto. Es una camioneta para disfrutar. No, yo quiero pasar mucho tiempo con ellos. Esto me confirma por qué estamos en el negocio. Nos encanta trabajar en autos y nos encanta la reacción de la gente. Verlos irse como clientes felices lo justifica todo. Gracias. 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 Gracias.